Soy parrandero de nacimiento Es una herencia de mi papá Solo la muerte me quitará El que yo viva alegre y contento Solo la muerte me quitará El que yo viva alegre y contento Y pienso a cada momento Que eso es lo que yo me llevo Y pienso a cada momento Que eso es lo que yo me llevo Y un hombre tan parrandero Tiene buenos sentimientos Y un hombre tan parrandero Tiene buenos sentimientos El mismo caso de Bento Gutiérrez Sí Hay todos los pueblos de mi región Viven ansiosos de oír mi canto Todos los pueblos de mi región Viven ansiosos de oír mi canto A mis amigos los quiero tanto Los llevo dentro del corazón A mis amigos los quiero tanto Los llevo dentro del corazón Ay por eso es lo que yo me llevo dentro del corazón Ay por eso es que me emborracho Y hasta pierdo la razón Por eso es que me emborracho Y hasta pierdo la razón Y un hombre tan querido no puede ser un hombre grato Y un hombre tan querido no puede ser un hombre grato anything Y un hombre tan živar Y la pobre Luzmi se pone brava, pero ella sabe que yo la quiero La pobre Luzmi se pone brava, pero ella sabe que yo la quiero Me conoció siendo un andariego, por eso nunca me dice nada Me conoció siendo un andariego, por eso nunca me dice nada A veces salgo un ratico y vuelvo a los cinco días A veces salgo un ratico y vuelvo a los cinco días Y como en costumbre mía, creo que no la mortifico Yo creo que no, yo digo Salgo un ratico y vuelvo a los cinco días No, 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 no Gracias por ver el video.